Con los brazos cruzados Me quedé en el camino Con los brazos cruzados Y sin saber qué hacer Sin luchar contra todos Por cambiar mi destino O gritarle a este mundo Que no puedo entender Con los brazos cruzados Conocí la amargura De las noches sin luna De los días sin sol Con los brazos cruzados Se me fue la fortuna La inmensa aventura De vivir sin tu amor Con los brazos cruzados Me quedé triste y sola Entre cuatro paredes Que me ocultan del sol Con los brazos cruzados Soy igual que sola Que en la espuma se rompe Con el duro estragón Con los brazos cruzados Con los brazos cruzados A la muerte yo espero Y a mi alma daría Mi ansiada libertad Con los brazos cruzados Si a mi lado no hay nadie Que me alumbra Que me alumbra el camino Con amor de verdad Con los brazos cruzados Me quedé triste y sola Entre cuatro paredes Que me ocultan del sol Con los brazos cruzados Soy igual que sola Soy igual que sola Que en la espuma se rompe Con el duro estragón Con los brazos cruzados Me quedé triste y sola Entre cuatro paredes Que me ocultan del sol Con los brazos cruzados Soy igual que sola Que en la espuma se rompe Con el duro estragón Con los brazos cruzados Y que en la espuma se rompe Con los brazos cruzados Con los brazos cruzados Con los brazos cruzados seem tan francisco Con los brazos cruzados Qu Jones Sea vertical Qu ambassadors Co 저희 Con los brazos cruzados me quedé triste y sola Entre cuatro parentes que me ocultan del sol Con los brazos cruzados soy igual que sola Que la espuma se rompe con el duro estregón Con los brazos cruzados soy igual que sola Con los brazos cruzados soy igual que sola